Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar por mi canal. Hoy voy a hablarte de un tema que me preguntaban esta semana. ¿Puede un universitario estar en LinkedIn? Bueno, de hecho, la respuesta es sí, rotundamente. Y hoy voy a explicarte por qué. Creo que debe estar dentro de LinkedIn. En realidad, la pregunta es, ¿cuándo debe de alguien comenzar a crear su marca personal o profesional? Que en realidad van unidas. Bueno, pues LinkedIn es una plataforma profesional con más de 750 millones de usuarios. Y cuando digo profesional, lo es en la extensión total de sus palabras. Hay gente que la utiliza para aprender. Hay gente que la utiliza para generar redes de networking, contactos con los que puede establecer negocios. Hay gente que la utiliza para vender servicios o para vender productos a consumir al final. Hay gente que la utiliza para buscar trabajo. Hay gente que la utiliza para reclutar. Hay empresas que la utilizan para transmitir sus servicios y su marca. En general, todo esto engloba la posibilidad de generar tu marca personal a través de ella. La única diferencia que vas a tener que hacer es que cuando te registres, tendrás que poner, pondrás estudiante y te pedirá la universidad en la que estudias o el centro en el que estás estudiando. Y desde ahí crear una cuenta normal. LinkedIn.com o desde tu propio Facebook vas a poder abrir y crear la cuenta. Una vez que la abres y creas tu cuenta y la vas rellenando, aquí, como en cada profesión, como en cada uno de esos puntos de los que hablamos, cada uno tendrá un objetivo en red. Y aquí sí es fundamental que tengas tu objetivo. Claro, me imagino que a lo mejor alguien que está estudiando y a lo mejor esté a final de carrera, diga, vale, pues yo voy a trabajar en este tipo de empresa o en este sector y me interesa contactar con personas de recursos humanos, de las empresas del sector, no sé, me invento, lafteo, porque me gustaría tener un contacto previo ya con alguien donde yo pueda realizar las prácticas. A lo mejor me interesa más una empresa que otra y en lugar de esperar a que llegue el momento, yo ya puedo ir interactuando con estas personas y aportándoles valor. Entonces, esto formaría parte de tu estrategia. A lo mejor lo que te interesa ya es que te queda poco y quieres empezar a trabajar en alguna empresa a la vez que estudias, no lo sé, tendrás que establecer cuál es tu objetivo, cuál es tu estrategia para llegar a este objetivo y empezar a trabajar. Por lo tanto, ¿puede un estudiante universitario estar en LinkedIn? Sí, debería y además es la manera en la que de forma anticipada empieza a crear su marca personal, empieza a generar esos contactos tanto con alumnos a lo mejor de curso en el que está como con alumnos que ya están trabajando en empresas, con alumnos de su universidad o de otras universidades de cualquier zona del mundo, donde va a poder aprender, donde va a poder compartir, donde se va a poder mostrar como una autoridad y distinguirse del resto del grupo en general. Entonces, ¿debes estar? Sí, sin ninguna duda. Y además aprenderemos mucho de ti. Será genial. Una vez que decides estar, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, te dejo una lista de vídeos aquí en YouTube donde te cuento todas las cosas que debes de hacer a la hora de crear tu perfil. Pues la foto, la URL, cómo poner el banner de fondo, cómo describir tu puesto de trabajo. Hay diferentes vídeos que te van a contar todas estas cosas que yo aplico en mi perfil y que a mí me sirve y que creo que los puedes implementar en el tuyo. Así que te recomiendo que te suscribas al canal, que le des a la campanita y que en esta lista de difusión tienes un montón de contenidos que vas a poder ver y que vas a poder aplicar. Así que hazlo ya, hoy mismo, no esperes. Muchas gracias por estar por aquí.